Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta conferencia, gracias a los jugadores también por acompañarnos ahora. Estamos acá junto con Fernando de Nexo Franquicias para un poco dar inicio y presentar a los medios nuestra relación para las franquicias de las academias de Sporting Cristal a nivel nacional. La verdad que es un proyecto que hemos venido trabajando junto con Nexo Franquicias por los últimos meses. Hemos tratado de desarrollar un modelo bastante preparado para salir al mercado y que traiga los réditos y cumpla los objetivos que nos hemos planteado. Como bien saben ustedes, nosotros en Sporting Cristal tenemos una política de priorizar y de tratar de hacer crecer el fútbol formativo. Y también que eso nos lleve a contar con jugadores formados en nuestro club, en el primer equipo. Por eso hemos querido también que estén Fernando y Martín con nosotros, que son dos personas que han vivido en el club, que han venido de distintas partes del país, de Bujama, de Piura, a insertarse en nuestro fútbol formativo. Y que hoy están jugando en el primer equipo de muy buena manera y que obviamente estamos seguros que van a llegar a niveles de selección e internacionales en su momento. Así que esta franquicia, esta nueva modalidad de negocio para nosotros tiene objetivos de distintos tipos. Obviamente, uno es un objetivo de marca, de hacer crecer la marca Cristal, de llevarla a provincias, de posicionarnos en cuanto a las academias a nivel nacional, que hasta ahora no lo habíamos hecho. También es ampliar la red de captación, que esto se vuelva una manera nueva de que el nuevo talento y chicos, esto va a ser desde los 3 hasta los 17 años de edad, las academias. Por lo tanto, creemos que va a ser una nueva fuente de captación para el club y que vamos a poder estar en varias ciudades con hinchas de Sporting Cristal y niños, pudiendo cumplir su sueño a la larga de similar a lo que ha sido Martín y Fernando. Y obviamente también los objetivos económicos, de que sea una fuente de ingreso nueva para el club, que crezca con los años. Nosotros hemos hecho proyecciones, digamos, de distintos escenarios y estamos seguros que va a ser un nuevo ingreso para el club en ese sentido. Y qué mejor con Nexo Franquicia, que bueno, son líderes en Latinoamérica en lo que es administración de franquicias internacionales. Así que creemos que dos marcas como Cristal y Nexo Franquicia, que son líderes y vanguardistas en cuanto a prácticas de mercado, cada uno en su rubro, esto va a ser un proyecto exitoso. Así que sin más nada, dejo a Fernando para que también nos cuente un poco los detalles y lo que estime conveniente. Muchas gracias. Muy bien, gracias Alfonso. Bueno, un agradecimiento al club Sporting Cristal por esta invitación a participar de este gran proyecto. Y gracias a los medios por estar presentes en la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Fernando Rodríguez Larraín, soy gerente comercial de Grupo Nexo Franquicia. Como dijo Alfonso, somos la empresa líder a nivel latinoamérica en el desarrollo de franquicias profesionales. Trabajamos con diferentes tipos de marcas, tanto en alimentos y bebidas como retail y servicios. Tenemos una presencia a nivel regional y global. Este proyecto para nosotros es sumamente importante porque le estamos dando el sello profesional a un proyecto que ya había empezado, el club, digamos, y Grupo Nexo Franquicia se alinean para lograr que las academias de fútbol sean un proyecto de franquicia profesional, como lo llamamos nosotros en el rubro. Y esto quiere decir que no solamente vamos a tener una metodología de trabajo establecida, sino que cualquier persona que esté interesada en adquirir la franquicia va a poder obtener manuales y metodología de trabajo de clase mundial. Nosotros somos parte de una asociación, la IFA de Estados Unidos, que es muy importante y es justamente de ahí donde obtenemos las buenas prácticas, tanto en consultoría como en comercialización de franquicias. Para nosotros este es un proyecto que marca la diferencia en el sentido de que está apuntando a la juventud, ¿no? Niños desde los 3 años hasta jóvenes de 17 años. Y para nosotros el deporte es un pilar fundamental porque más allá de si es que llegan a ser profesionales o no, que por supuesto sería algo excelente, el deporte te da ciertas habilidades y ciertas competencias muy importantes como liderazgo, trabajo en equipo, responsabilidad, sentido de pertenencia. Y son valores que, digamos, la juventud debería crecer con esto, ¿no? Entonces yo invito a todos los padres de familia, a todas las personas interesadas, a que puedan indagar un poco más acerca de esta gran experiencia que va a ser la Academia de Fútbol como franquicia profesional, para que puedan, digamos, invertir en ese negocio, que es un negocio, ahora vamos a ver las preguntas, pero es un negocio obviamente rentable para ambas partes, tanto para el club como para quien decida colocar una Academia de Fútbol. Y a partir de ahí empezar a consolidar no solamente un negocio exitoso, sino un negocio que apoye al desarrollo de la juventud. Gracias. Adelante con sus consultas, por favor. Buenos días. La pregunta es, ¿a partir de cuándo va a empezar este funcionamiento de estas Academias y si ya tienen las sedes y en qué progresos se vienen? Sí, te explico. En cuanto al funcionamiento, nosotros ya hemos empezado la etapa de comercialización, la hemos empezado desde la semana pasada, ya tenemos candidatos interesados en el norte del país, en el sur del país, y lo que hacemos nosotros a partir de ahora es empezar, como te digo, a vender esta nueva propuesta de Academia de Fútbol con el formato de franquicia profesional. Tenemos dos tipos de formato, uno con cancha alquilada y uno con cancha habilitada. Con cancha alquilada quiere decir que la persona que adquiere la franquicia no es dueño de una cancha, pero sí puede alquilar un espacio por horas dentro de una cancha que ya existe y a partir de ahí funciona la Academia de Fútbol para niños y jóvenes. Y con cancha habilitada es una persona que, digamos, puede tener un terreno y ese terreno lo quiere convertir en una cancha de fútbol que va a utilizarla, digamos, para alquilarla en diferentes momentos del día, pero dentro de estos momentos del día también va a estar la Academia de Fútbol de Esporte y Cristal. Sí, la franquicia es abierta a todo el Perú. Queremos que tenga alcance nacional, porque realmente el club tiene alcance nacional también y es, digamos, importante en varias provincias del Perú. ¿Qué es lo que obtiene? Tu pregunta es muy interesante. Tenemos acá dos mundos, el Sporting Cristal como club y la persona que adquiere la franquicia. En cuanto a Sporting Cristal como club, Sporting Cristal se apalanca en temas de inversión de dinero, inversión de talento e inversión de tiempo, porque son tres factores que la persona que adquiere la franquicia va a aportar al club, ¿ok? ¿Y qué es lo que obtiene el franquiciado, que en este caso es la persona que compra la franquicia? Va a obtener, en primer lugar, una gran marca, que es Sporting Cristal, porque a partir de ahí, digamos, no es la misma tener una marca o una academia con una marca poco conocida que una marca como Sporting Cristal. Dos puntos muy importantes, el know-how, el saber cómo hacer las cosas, ¿ok? Y esto es una metodología que viene de parte del club y que sea, digamos, consolidado con el trabajo que ha hecho el grupo Nexo Franquicia. Entonces, es la marca más el cómo saber hacer las cosas y, por supuesto, todo el soporte y apoyo y la consultoría que pueda darle el club a esa persona que maneja la academia. Entonces, en resumen, es la marca, el cómo saber hacer las cosas dentro de la academia y el soporte que te va a brindar el club, ¿no? El club es el mayor interesado en que las academias surjan, salgan adelante y que salgan la mayor cantidad, el mayor número a nivel nacional. ¿Cuáles son los requisitos que se van a solicitar a las personas que estén interesadas en invertir en la franquicia para poder seguir adelante? Obviamente para que se mantengan los principios del club. Claro que sí. En cuanto a los requisitos, bueno, de hecho tiene que tener solvencia económica. Estamos hablando de una inversión dependiendo del tipo de franquicia, ya sea cancha alquilada o cancha habilitada, que va más o menos desde los 23 mil dólares hasta aproximadamente los 78 mil dólares, dependiendo del tipo de formato de franquicia. Entonces, uno es la solvencia para poder realizar esta inversión, por supuesto. En segundo lugar, tenemos el tiempo para dedicarle a justamente la academia de fútbol y la capacidad de gestión de la academia de fútbol. Entonces, como cualquier negocio, este es un negocio que no se maneja de manera automática, sino requiere de la persona para poder gestionarlo de manera adecuada y esos son los tres factores fundamentales que requerimos a los perfiles interesados en adquirir una franquicia. Por supuesto, desde la parte comercial van a llegar mucha cantidad de candidatos y nosotros como grupo Nexo Franquicia nos encargamos del filtrado de estos candidatos. Una vez que ya han pasado algunos filtros, no solamente, digamos, a nivel de comprobar que tiene la solvencia económica y además la ética profesional para llevar el negocio a cabo. También temas relacionados a comprensión de la propuesta de valor que tiene la academia, comprensión de la propuesta económica que tiene la academia. Y una vez que hemos filtrado los candidatos, se los damos al club para que nos puedan aprobar el candidato o no y a partir de ahí avanzar. ¿Esta escuela de fútbol también va a alcanzar a lo que es el fútbol femenino, o sea, escuelas para niñas o solo para niños? Bueno, nosotros ya tenemos escuelas de fútbol femenino actualmente en Sporting Cristal, en verano se llevan a cabo acá en el club y bueno, y en invierno, no en estas instalaciones, pero sí hay equipos tanto competitivos como recreativos. Nosotros en la parte deportiva, en la parte de rendimiento, no en la parte recreativa, sí contamos, como sabrán, con equipo profesional, sub-16, sub-14, que entrenan y que representan a Cristal de manera oficial. Y en la parte más comercial y recreativa, que son las academias, actualmente la fuerte es en verano, pero no se mantiene durante todo el año. Entonces la idea es que si es que hay un interesado en franquiciar solamente para público femenino, lo puede hacer. Si es que dentro de la academia hay una clase específica para cierta edad o logra en algún distrito específico o alguna región específica del país, logra tener la suficiente cantidad de niñas inscritas para que funcione la división femenina, es para el fútbol en general. Eso va a depender más de la demanda y de la capacidad del franquiciante o del franquiciado para poder insertar esta línea de negocio de fútbol femenino a su franquicia. Es una buena pregunta. De hecho, el club ya venía formando estas academias, ya venían trabajando de manera muy, muy adecuada. Es una marca, un club muy conocido con mucho arraigo a nivel nacional, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Es un club con muchos campeonatos ganados y creemos que justamente la fórmula del club Sporting Cristal, más la profesionalización que ha dado Grupo Nexo Franquicia, es una fórmula ganadora para poder consolidar un producto, que al fin y al cabo son las academias de fútbol, y poder hacer una inversión en cuanto a esto. Entonces, de hecho, cuando uno busca un negocio, lo que busca es rentabilidad, sobre todo en la última línea. Entonces, cuando hablamos de franquicias, buscamos que sean franquicias rentables que puedan darle al franquiciado esa última línea que desea, porque estamos hablando finalmente de números y de gente que quiere invertir para tener un retorno. En el caso de estas academias, con el modelo que hemos generado, el retorno está más o menos entre 1.5 años a 2 años, lo cual es importante, de acuerdo a los montos de inversión que hemos mencionado, y justamente esto es por los dos mundos que hemos mencionado, tanto el club Sporting Cristal como Grupo Nexo Franquicia. ¿Algunos detalles? ¿Dónde se puede recabar mayor información? Sí, los detalles en cuanto a la información, bueno, los invito a visitar nuestra página web, www.onexofranquicia.com, y a partir de ahí, bueno, recabar toda la información que necesiten con respecto a esto, ¿no? Nosotros también a partir de hoy, ya en nuestras redes y en nuestra página, también tenemos información para, en base a lo que tú estás solicitando. Sí. ¿Se ha contemplado la posibilidad, pero, digamos, queremos primero formar una masa crítica muy interesante a nivel nacional. Si se da la posibilidad de llegar de manera internacional, se puede hacer, es algo que tenemos que conversarlo con el club, pero sí, nuestra prioridad, nuestro principal objetivo es desarrollar las franquicias, las academias de fútbol, mediante el modelo de franquicia a nivel nacional. Si es que vamos internacional, sí tendríamos que ver otros costos que tal vez no están contemplados en el modelo para la academia en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Chau.